Llegó la hora de trabajar con la dimensión de expresión plástica y el día de hoy les traigo una actividad súper súper divertida. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar marcadores de muchos colores. ¿Qué más? Vamos a necesitar papel, papel higiénico o si tienen papel absorbente para la cocina el que es más grande, pueden utilizar este también porque así su dibujo va a ser más grande. Vamos a necesitar un recipiente con agua. ¿Sí? Tiene agua. Muy bien. El recipiente tiene agua. El recipiente van a utilizar de acuerdo a la medida del papel que tengan. Si tienen el papel absorbente que es para la cocina, el recipiente va a ser más grande. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un pedazo de papel. Miren, un pedazo de papel, lo doblamos por la mitad y van a dibujar lo que ustedes más quieran. Yo voy a dibujar y les voy a mostrar. Miren, esto es lo que yo dibujé en mi papel. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Miren bien lo que va a pasar cuando yo este papel voy a bajar dentro del recipiente. Miren bien. Este dibujo no tiene color, ¿verdad? Miren lo que va a pasar. Miren, atención niños. Acá ya tenemos nuestro recipiente con agua y aquí yo ya tengo mi dibujo sin color, ¿verdad? Entonces voy a poner mi dibujo en el agua y miren lo que pasa. ¡Guau! Tiene color. ¡Guau! ¿Vieron lo que pasó? Cuando introducimos el agua en nuestro dibujo, tuvo color. Pero ¿cómo es posible eso si nuestro dibujo estaba sin color? El secreto, les voy a contar cuál es. El secreto es que una vez que ustedes dibujan, van a abrir la parte del papel higiénico y van a colorear. ¿Vieron? Van a colorear. Esta parte, ¿vieron que ustedes al dibujar, al dibujar, va a quedar del otro lado, del otro papel, queda la marquita del dibujo que ustedes hicieron. ¿Vieron? ¿Vieron? Así. Entonces lo que ustedes van a hacer es darle color. El secreto para que puedan hacer y para que no se rompa es que pueden, tienen que pintar con mucho cuidado y también yo puse más papel debajo. ¿Vieron? Una buena cantidad de papel, puse debajo, este es mi papel, y esto voy a poner encima de esa buena cantidad de papel para colorear, para que no se rompa el papel. ¿Está bien? Y ese es el secreto. ¿Vieron? Bueno, aquí no tiene color, pero al introducir al agua nuestro dibujo, se ve el color porque nosotros por dentro coloreamos. Diviértanse realizando la actividad. Y díganle a mami o a papi o a la persona que esté con ustedes que grabe el momento en el que ponen su papelito en el agua porque después, al momento, muy rápido sale toda la tinta de los colores que utilizan. Entonces después ya no se ve más bien el dibujo porque ya sale toda la tinta. Así que diviértanse.